Hoy vengo a hablaros de dos motos prácticamente idénticas. Sí, pero iguales iguales no son. ¿Cómo que no? No lo son, Pipe. Hoy vamos a contarles a nuestros amigos cómo van y en qué se diferencian, en qué se parecen estas TRK702 y 702X. Gracias por ver el video. Bueno, Pipe, ¿qué tal estás? Pues la verdad es que tienes razón, algo de razón, ¿no? No son iguales. Efectivamente. Ahora vamos a ver en qué se parecen estas motos, en qué se diferencian esta TRK702 normal, por así decirlo, y versión X, ¿verdad? X, y no es una incógnita, ¿no? No, no es una incógnita. Es la típica X que muchas marcas están utilizando para denominar las motos que tienen una orientación un poquito más campera, ¿verdad? Sí, off-road. Off-road, bueno, off-road. Ahora veremos cuánto de off-road. Bueno, yo creo que lo primero sería situar un poco esta marca. Ya sabemos que Benelli es una marca con una historia muy longeva dentro de Europa, pero que últimamente ha traído una novedad, que es que tiene capital chino desde hace muchos años, ¿verdad? Desde luego, y bueno, la verdad es que en ese sentido está complementando muy bien su gama de abajo a arriba. Correcto. Y estos son, estas, pues, de los primeros productos con la cilindrada de 700 centímetros cúbicos. Eso es. Y lo podríamos considerar, yo creo, un astrail de acceso, ¿no? Efectivamente. Y además vamos a explicar por qué, porque Benelli, como todos los productos que nos ha ido presentando, alcanza unas cotas de calidad muy buenas para lo que es el mercado europeo. Pero sí que es cierto que, digamos que, con estas motos, lo que nos está presentando es un producto muy ajustado de precio, ¿eh? Con, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Pipe, pero con unos básicos muy buenos y luego unos, por así decirlo, unas terminaciones y unos acabados un poco más ajustadas de precio. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que los mínimos que establece tanto en motor como parte ciclo, es decir, lo que es la funcionalidad de la moto, son muy elevados. Se sitúan al mejor nivel de cualquier moto europea o japonesa. Correcto. Y luego, claro, si quieres llegar a un precio tan ajustado, en torno a los 8.000 euros, como son estas dos motos, pues de algún lado tienes que recortar. En algún lado hay que recortar y yo creo que es en los lugares adecuados. Estamos hablando de motos de 700 centímetros cúbicos, una franja, ¿no? Este trail de acceso, una versión más asfáltica, una versión más de campo. ¿Contra quién está luchando Benelli en este segmento? Hombre, si tenemos en cuenta que son motos de acceso, lo más cercano no son hermanas, pero sí primas hermanas, creo. Sí, sí. Que serían las King Yang. ¿Tú lo pronuncias mejor? Bueno, es porque es QJ motor que es King Yang. King Yang, es que tienes un toque cosmopolita como mejor. Es como si yo hubiera venido de China. Sí. ¿Qué pasa? Y esto mucha gente lo dirá. Y este es el primer elefante en la habitación. Que no todo el mundo te dice. Que no todo el mundo te lo va a comentar, pero sí, evidentemente, estas motos tienen una prima hermana prácticamente idéntica en la QJ SRT 700X. Hay algunas diferencias. No es el objetivo de este vídeo comentarlas, pero sí es cierto que vienen de la misma matriz. Es decir, King Yang Motorcycles, que pertenece al grupo Gilly, es fabricante también de Benelli. Pero eso no quiere decir que, aunque las motos parezcan iguales y los motores parezcan iguales, tengan el mismo comportamiento, ¿verdad? Efectivamente. Yo creo que, además, con algo de intención, estas motos son bastante diferentes a las SRT. De hecho, vamos a empezar por el motor, si te parece. Vamos a empezar por el motor y dejando ya un poco de lado las SRT, pero deciros que la principal diferencia entre estas Benelli y las SRT de QJ es el tuneado del motor. Bueno, es decir, tal vez el mapa de potencia, lo que resulta más evidente es que estas motos empujan más en bajos y medios y la QJ está pensada para llevarla más alta de vueltas. Estira más. Creo yo que sí. Bueno, es una cuestión de gustos. Es una cuestión de gustos. A partir de ahí, hablar de que este motor es un motor muy lleno en general, es decir, empuja abajo, empuja en medios, empuja arriba. Donde mejor se comporta y donde mejor anda, no sé si estará de acuerdo conmigo, Pipe, ¿es en medios? Sí, coincido plenamente con tu análisis. Es un motor lineal, hay potencia abajo, estira bastante bien. Además, con una especie de dosis de mala leche, si quieres, que la saca a partir del medio de régimen. Correcto. Y ahí es donde se siente cómoda. Solo le pondría un pequeño pero, quizás, y es que a partir de 5.000 vueltas noto un poquito las vibraciones en las estriberas. Pero, bueno, eso te puede molestar en revoluciones mantenidas. Cuando vas estirando, eso no lo notas. Eso es cuando estás en una velocidad mantenida elevada. Pero, en cambio, en las manos no notas ni una sola vibración y está muy finita. Es decir, es de cintura para abajo, la vibración, Pipe. Bueno, generalmente es así, ya sabéis. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, evidentemente. Me gusta el motor, me gusta cómo empuja y, sobre todo, lo que me mola es que tiene mucho par. Tiene mucho par y una buena caja de cambios, ¿verdad? Porque es finita, es tan fácil, es precisa y no te pide de comer, ¿no? Digamos, también es verdad que no hay quickshifter porque aquí no hay electrónica y luego pues tiene sus cosas toscas como es la propia palanca, que es un poco chopper, le hemos llamado. Sí, a ver, lo que hablamos, ¿no? Estamos entre una moto que cumple muy bien con los básicos, pero que en otras cosas, bueno, pues tiene detallitos. A mí no me gusta, tampoco me gusta el pedal del freno trasero. Sí, muy voluminoso, ¿verdad? Sí, son cosas un poquito toscas y tal, pero tampoco es pecata minuta, ¿no? Cuando, como tú decías antes, coincidimos en que tienes un motor muy lleno que funciona muy bien, que entrega la potencia con mucho par y con... Bueno, son 70 caballos, no obstante, a 8.000 vueltas y 70 Nm a 6.000 vueltas, que es lo que te está diciendo que la parte buena rica está ahí en el medio régimen, es decir, si lo máximo te lo das a 6.000, todavía te quedan 2.000 más para estirar. Correcto. Si a eso le unes lo que decíamos, yo también encuentro la caja de cambios prácticamente telepática, o sea, es sencillamente pensar en cambiar y entra todo con mucha suavidad, con mucha facilidad, pues oye, eso hace que... Y emplear el landito, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, las palancas, una vez más, son palancas regulables, son palancas grandes, bueno, tienen una pintura negra bastante bien terminadas, son palancas normales y corrientes, pero lo que sí que es cierto es que el tacto del embrague es muy bueno. Y también protegidas, ¿eh? Porque llevan aquí sus protectores para las manos, que esto, quieras que no, te ayuda en los días del crudo invierno que hace frío y cuando llueve para no mojarte las manos. Correcto, además, mencionar que esta parte que se ve aquí, que es metálica, pues yo la veo bastante más robusta que otros modelos de otras marcas. Sí, y en modelos de más enjundia, igual que tiene detalles que puedes decir a quién ha ahorrado, luego hay cosas en las que dices, anda, pues la verdad es que está bien resuelta. Por ejemplo, el subchasis es atornillado, no es soldado y eso es muy de agradecer en motos que pueden recibir algún golpe que otro en off-road, ¿verdad? Eso es, eso es. Las estriberas del pasajero también. También son desmontables, efectivamente, independientes del escape, que esto a mí es muy importante. Entonces, cuesta muy poco quitarlas. Efectivamente, tiene detallitos en ese sentido que están muy bien de calidad. Y luego, ¿dónde te puedes rascar un poquito? Pues yo qué sé, pues en ciertas terminaciones ves algunos tornillos tuerca y contratuerca que... Que no te gustan. Que no me gustan, que podrían estar ocultos o pintados de negro siquiera, pero... Bueno, también te digo, os digo a todos vosotros que cuando digamos el precio, pues un poco todo esto entra a formar parte de... vamos, que empieza a tener sentido. Tratamos de explicar el porqué de las cosas. Exacto. ¿Esta moto tiene sentido? Sí. Sí, sí tiene sentido. Además, como trail de acceso que le hemos llamado trail asfáltica, porque eso es una cosa que tenemos que dar muy clara y es hacia dónde están orientadas. Evidentemente, esta moto es de 17 pulgadas las ruedas y es 100% asfáltica. O sea, esta tiene 19 delante y neumáticos STR Scorpion, estos son Pirelli Angel y GT, los dos muy buenos para cada uno lo suyo. Pero aún ya sí, ese es el otro elefante de la habitación en el que tú querías hablar, ¿no? Bueno, claro, o sea, digamos que esto no tiene que ver con Benelli, sino que tiene que ver con muchas marcas que últimamente están presentando trails de media cilindrada con unas capacidades off-road superiores, ¿no? Con la X al final y con llantas de radios y ruedas un poco más grandes y demás. Pero que realmente, Pipe, o sea, no son motos... O sea, yo, por ejemplo, no me llevaría esta moto a un viaje o a una salida que sea 50-50. 50 off-road o 50 pista y 50 asfalto, ¿no? Por un asunto de peso, ¿verdad? Bueno, por un asunto de peso, por un asunto de suspensiones también. Porque, por ejemplo, aquí tenemos unas suspensiones, bueno, que la horquilla delantera es igual en las dos motos. Sobredimensionada, diría yo. Sobredimensionada, que es probablemente lo que hace que solucione con mucha solvencia el tren delantero, tanto de la moto de 17 pulgadas como la de 19, ¿verdad? Hablamos de dos horquillas invertidas con unas barras de 50 milímetros, que la verdad es que es una sección muy, muy, muy gruesa. Y no tienen regulación alguna, pero yo es que tampoco lo he echado de falta porque me gusta el trado. Creo que está muy bien puesta a punto. Y, por supuesto, jamás me he planteado, sí, puedes poner una moto seguida, puedo meterme en un caminito si quieres, pero esta moto es 100% asfáltica. Y pienso que está bien pensada para el día a día y para una conducción confortable. De hecho, comparten la ergonomía en el sentido de que el triángulo ergonómico puños-escriberos-asiento es el mismo en las dos motos. Claro. Pero esta moto es más alta. Sí. Bueno, antes de salir de las suspensiones te diré que sí que es cierto que compartimos suspensiones, pero claro, como tú bien dices, esta moto es más alta. ¿Por qué es más alta? Porque el amortiguador trasero sí que es distinto, ¿vale? Tenemos algo más de recorrido en el amortiguador trasero y, evidentemente, tenemos una rueda delantera más grande, de 19 pulgadas. Por eso la moto acaba un poquito más levantada. ¿Es la misma moto? Sí, está más arriba. ¿En qué cambia eso en el comportamiento? Yo, personalmente, no sé si tú lo has notado igual, pero encuentro esta moto un poco más flotona de adelante. ¿Qué pasa? Pues que no es que yo diga que esta moto es flotona, es que para compararla con otra moto, que tiene la misma suspensión y que tiene la rueda más pequeña, pues hay que decir que sí, que existe esa diferencia. Pero no es que esta moto peque de flotona, me parece igual de estable, igual de noble en curva. Bueno, y a su favor hay que decir que no solo tiene más recorrido en el amortiguador trasero, sino que tiene la regulación en tres vías, precarga, compresión y extensión, mientras que la versión asfáltica solo la tiene en precarga y extensión, es decir, el rebote, ¿no? Bueno, que tiene, no sé si más o menos sentido, pero desde luego que quizás justifique los 300 euros de diferencia que hay de más en la versión X respecto a la versión asfáltica, que sin embargo tiene mejores frenos, ¿no? Sí, eso es otra cosa que nos ha llamado la atención y es que, bueno, los sistemas de frenos son muy similares, ambos montan pinza de anclaje radial, pero hay una diferencia notable y es que la versión más asfáltica monta pinzas de cuatro pistones. Efectivamente, y no es lo mismo cuatro pistones que dos. También es verdad que se supone que los requerimientos de la conducción en carretera es que hemos llegado al punto de que decimos que las dos son más asfálticas que otra cosa. Luego, a mí me gustan más los frenos de esta moto y también me gustan más las suspensión de esta moto, pero es que yo soy más de asfalto, me gustan las motos erguidas como esta y me gusta que tengan rueda de 17, entonces por eso me siento más cómodo, así que habrá gente que se sienta más cómoda con esto, no me lo puedo entender. Ahora vamos a ese asunto que os comentaba yo antes, sin ser un piloto extremo en off-road, yo sí que llego a entender que estas motos tienen un corte más asfáltico y que su presencia, para así decirlo, en el campo tiene que ser testimonial o para hacer una pista o lo que sea, que eso no quiere decir que no se pueda disfrutar de eso, pero sí que es cierto que 19 pulgadas sigue siendo una moto que podría muy bien ser asfáltica. Bueno, tiene un compromiso en el que sí, te permite lo que no puede hacer esta, eso está claro, pero tampoco vas a hacer trialeras con esta moto, desde luego. Una de las grandes pegas es el peso, estamos hablando de una moto que pasa de los 230 kilos, cuando ya en orden de marcha, y bueno, eso... Bueno, esos 230 kilos en orden de marcha hay que decir que es que tiene un depósito de 20 litros, que eso está muy bien, que para un consumo declarado en torno a los 4,5-4,6 litros, que es el homologado por la marca, luego tendríamos que hacer una prueba exhaustiva para ver hasta dónde llega esto, pero te da una autonomía teórica muy elevada y seguramente pares antes a estirar las piernas, antes de que se te agote el combustible. Yo las veo buenas ruteras, las veo buenas para el día a día, y bueno, ya para zanjar el tema este que... Con un perito, ¿eh? Este asiento es muy duro. Yo a partir de los 45 minutos... O nuestra nalga muy envejecida, Pipe. No, yo empiezo a sentir el culo carpeta a partir de los 45 minutos, y lo mismo me ha contado el acompañante o la acompañante, que son asientos muy duros y que no están preparados para mucho viaje, o por lo menos que sea muy largo. También hay que decir que en opción los hay calefactables, al igual que los puños. Igual que los puños. Fíjate que los puños así no me gustan. Sí, a ver, yo para decirte, yo te diría del asiento que hay una cosa que sí me gusta, que son los pespuntes, y luego también el antideslizante es muy bueno, pero claro, a lo mejor eso ayuda a que lo acabes notando más duro, ¿no? Porque sí que es cierto que es un poco seco. ¿Nos subimos a las motos para que se vea cómo quedan? Subámonos, Pipe. Venga, dale tu primer que está muy cerquita. Venga, y te quito de en medio un poquito la moto, así. Bueno, si os fijáis, yo he midido un 86. Como veis... Un 178 para mí, lamento decirlo. Sí. ¿Cómo encuentras el manillar, Pipe? Yo lo encuentro bastante alto, no excesivamente ancho, pero sí me parece que hago muy bien palanca y para mí resulta muy cómodo. Pues mira, yo sin embargo pienso que sí que es cómoda, me gusta la posición, es bastante neutra, pero considero que el manillar está bastante alto. Para mí el 178 está en el punto límite, diríamos. Para una persona más bajita que yo, entiendo que le va a quedar un poco, no te voy a decir un cuelgamonos, un apejanger, pero va a ir un poco encajonado, porque si veis, está bastante horadado en la línea de la moto, el asiento. Estás muy enterrado en la moto, ¿verdad? Para que sea multitalla y me parece bien, porque yo luego no voy incómodo en esta moto, no voy demasiado recogido. Y bueno, esto... Yo creo que es que llevan el mismo manillar y al igual que es muy cómodo en esta moto para ir de pie, me parece, en esta... Se me queda un poquito alto. Pues sí. Eso te iba a decir yo, que yo lo encuentro... Yo normalmente cuando me subo a estas motos trail y me pongo de pie, lo primero que pienso es, joder, me gustaría no tener el manillar tan cerca de las piernas, o lo que sea, y aquí no me ha pasado. Sí que es cierto que ya lo tienes bastante alto de entrada, pues a no ser que seas muy, muy alto, en plan metro noventa, pues a lo mejor te puedes poner de pie sin hacer ninguna modificación ni andar buscando alzas ni cosas extrañas. No están mal estas agarraderas para el pasajero, desde luego, ni la parrilla para el baúl, que la verdad es que parece bastante sólida, ¿verdad? Vale, Pipe, que no le vamos a hablar y a hablar, pero ¿cómo van? ¿Cómo las has encontrado tú? Pues mira, sinceramente es una moto que me ha gustado. No me lo esperaba, no me esperaba una moto tan fina, quiero decir, esos mínimos que marca Benelli, tanto a nivel de chasis como de motor, creo que están muy conseguidos. Creo que es una moto sólida, tanto en su pisada y no te pide mucho de comer, es decir, no requiere de conocimientos extensos y bueno, también es que esta moto está limitada para la 2, se puede conseguir en dos versiones, ¿verdad? Exactamente. Y creo que es una moto muy válida, creo que está muy bien pensado que no sea tan alta siendo una trail, eso está muy bien para la gente que se quiere introducir en este mundillo. Sí. Y tiene una bisrutera que la verdad es que que le va a gustar a muchos que no se contradice con el uso diario. Ya, ya, ya. Bueno, pues yo te voy a contar mi opinión desde encima de la moto. Bueno, amigos, os voy a contar mis sensaciones desde encima de la versión X de esta Benelli 700 2 700 2 Bueno, lo primero, dinámicamente esta moto se distingue de su hermana porque tiene una rueda delantera más grande, también tiene mayor recorrido de suspensiones y eso a la hora de sensaciones conduciendo es un poco más flotona en la parte delantera. ¿De acuerdo? Es lógico porque tiene una suspensión diferente tiene otro tipo de rueda yo la veo muy, muy liviana muy fácil de meter es muy fácil de meter en curvas es fácil de hacer cambios de dirección rápidos y precisos pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando hay una frenada un poquito fuerte y quieres apoyarte en el tren delantero bueno, pues es seguro y es un tren delantero honesto pero es un tren delantero un pelo más flotón que el de que el de la versión no X dos cosas que me gustan mucho de las motos de esta moto que en sus dos versiones lo primero es el cambio que no es un quick shifter es un think shifter porque básicamente basta con pensar en cambiar para que la marcha entre sin ningún problema el cambio me parece muy bueno me parece cremoso me parece muy poco llama muy poco la atención que eso es bueno de un cambio básicamente está ahí siempre funciona bien siempre y no da problemas y el motor pues no es lo más suave del mundo en el sentido de que sí se pueden apreciar ciertas vibraciones pero es un motor mucho más suave que los antiguos motores bicilíndricos en V empuja mucho abajo y en medios y no tiene mucho sentido estirarlo muy arriba en definitiva unas suspensiones correctas un motor alegre que empuja y que ayuda a disfrutar de carreteras de curva como estas la versión la versión de rueda 19 es un pelo más flotona es un pelo más nerviosa en cuanto a apoyos y demás pero ambas motos son muy nobles y bueno la frenada que no os había dicho nada pues tenemos una pinza de anclaje radial y digamos que la primera mordida puede ser un poco brusca pero la frenada es buena es potente y es dosificable a pesar de esto que os digo de que aquí voy a hacer también un poco voy a frenar rápido en este stop efectivamente como os digo la versión X se planta un poco más es decir se hunde un poco más no está tan plantada quería decir como la como la versión no X y la frenada pues lo que os digo una mordida pronta no sorpresiva sino pronta fuerte y luego dosificable y eficaz bueno ahora estoy subido a la versión no X y deciros que bueno de motor y de comportamiento es muy similar pero hay dos diferencias notables que acabo de mencionar la primera es que ergonómicamente esta moto la encuentro un poco más pequeña ya sabéis que yo he midido un 86 y esta moto tiene las suspensiones un poco más cortas rueda de 17 también la encuentro por eso un poco porque las suspensiones son diferentes los recorridos son distintos la encuentro bueno evidentemente mucho más asfáltica la veo muy muy ágil en cuanto a cambios de dirección y giros y me parece que la suspensión pues es un poco más es un poco más plantada más plantada en cuanto a ergonomía que ya os digo que viene todo un poco unido deciros que aquí me encuentro más encajonado pero me parece una posición cómoda en las dos motos el manillar es bastante ancho y alto y es por eso que aparte de que se puede maniobrar con mucha facilidad mirad aquí mismo voy a dar la vuelta y lo podéis ver aparte de eso de que se puede maniobrar con mucha facilidad manillar cómodo ancho ¿veis? pues me parece que están en muy buena posición para ponerse de pie especialmente especialmente en la X bueno una cosa que cabe mencionar respecto también a ergonomía y diferencias entre las dos es que esta moto invita un poco más a ir sentado la X hay como más hueco más sitio aunque en realidad puede ser básicamente un efecto de la altura general de la moto de la altura total de la moto porque el triángulo de postura me parece que es similar si no es probablemente el mismo estamos hablando de motos que tienen muy pocas diferencias yo creo que yo creo que a esta moto le sienta muy bien esta postura es relajada es cómoda los pies están un poco adelantados lo cual pues a lo mejor dificulta el ponerse de pie las triberas sí que van los reposapiés van un poco más adelantados de lo que yo me esperaba pero bueno sobre todo en la X me he visto muy cómodo estando de pie poniéndome de pie y el manillar me parece pues que es ancho no es excesivamente ancho no es de los más anchos pero sí es anchito y está sobre todo muy arriba arriba y eso a mí me gusta yo soy un tipo alto prefiero un poco sentirme más dentro de la moto más enterrado más detrás del manillar pero bueno es un poco más mi estilo y eso me ha gustado definitivamente una orientación mucho más asfáltica en la versión no X un tren delantero que está mucho más plantado evidentemente muchísimas similaridades entre las dos motos pero el que quiera un poquito más un estilo más asfáltico y una suspensión más plantada más noble pues tendría que tendría que orientarse a esta versión no X la versión X pues oye tendrá su público también porque va estupendamente lo único que es un poquito más flotona de adelante el amortiguador trasero es correcto en ambas motos y me parece que cumple su función luego ya para comentar también un poco de todo deciros que el asiento me gusta me gustan las terminaciones y los acabados pero es un poquito duro y en general la postura de conducción es tirando a cómoda bueno pibe concluyendo bueno pues mi conclusión es que la Benelli TRK702 por 7.790 euros o la TRK702X por 8.090 euros creo que son una moto muy honesta por cuanto tiene una base muy buena quizás un poco justita de equipamiento pero en línea con el precio al que está ofertado efectivamente yo pienso exactamente igual una moto que como bien tú decías está en el segmento de acceso en el peldaño de acceso pero todo lo importante motor parte ciclo suspensiones frenos es de buena calidad y da un resultado muy bueno todo lo demás es acorde sí que es cierto que buscando un poco cada cual las necesidades de cada uno y también la capacidad económica y los deseos de cada uno pues puedes ir a buscar otras motos que a lo mejor tengan otras terminaciones y otros acabados que estos son muy dignos también claro si sabes lo que quieres y le está en esta moto lo puedes conseguir a muy buen precio perfecto pero una moto muy lógica que a nosotros nos ha dejado muy buen sabor de boca ¿no Pipe? muy bueno bueno pues emplazar a la gente a que nos vea en los próximos vídeos si os ha gustado este que tienen que hacer Pipe darle al like a la campanita y todas las cosas nuevas y suscribirse todo suscribirse y darle a todos los botones que veáis seguidnos también en redes sociales no os olvidéis eso es hasta la próxima hasta luego chao chau